Es un curso de doctorado que se llama Antropología Urbana y Territorial, Etnografías del Habitar. Tiene que ver, bueno, a partir de un espacio amplio llamado Estudios Sociales Urbanos, Estudios Culturales Urbanos, el abordaje de todo lo que tiene que ver con cómo nos concebimos como habitantes de cierto tipo de territorios, bueno, poniendo a discusión el estado actual del hábitat, las posibles soluciones a problemas ambientales, a las necesidades de pensar el diseño de nuestros espacios de una manera participativa, más democrática, donde dialogamos la antropología, la comunicación, la geografía, la arquitectura, el urbanismo, las ciencias humanas y sociales en general, y tratamos de darle una profundidad filosófica, conceptual, importante, dado que es nivel de doctorado y la gente, bueno, los colegas están, realizando sus tesis, sus investigaciones. En este diseño de los espacios que habitamos, ¿qué cuestiones se ponen en juego? ¿De qué manera se pueden fortalecer estas instancias democráticas? Sí, esto es una problemática muy contemporánea, viste que aparece desde diferentes lados, en términos de crisis ambientales, problemas de convivencia, hay diferentes registros que nos llevan a este problema, ¿no? Y ahí hay cuestiones que hacen a la participación, a la gestión de esos procesos, hacia el diálogo de saberes, todo lo que decíamos antes de las disciplinas, bueno, sumándole los saberes populares, los saberes de los habitantes, de la gente en general, cómo habilitar un espacio para que todo eso dialogue, y lo más importante, entendernos nosotros como seres que no estamos fuera, ni por encima, ni simplemente compramos una vivienda, o bueno, somos consumidores de cierto espacio de la ciudad, sino que somos parte de ese ambiente, que eso es un cambio de cosmovisión que atraviesa todo lo demás. Entonces todo eso se juega en la educación, en la participación política, en la sensibilidad más cotidiana, en nuestras prácticas más cotidianas.